¿Siguen juntos, bajo el mismo techo? Sí, sí, por ahora sí. Bueno, José quiere que hablemos con Damián y después irse de casa. Así de simple. Sí, sí, me voy, me voy a ir, sí. Quiero hablar con Damián y ella me dijo que prefería hacerlo ella. Estuve de acuerdo, pero lo demora ahora, lo está demorando, ¿no? Sí, lo estoy demorando, sí. Por supuesto voy a ver a mis hijos, claro que sí. A Sofía también. Si necesita algo, por supuesto voy a estar ahí. Me parece muy adulta su posición, José. Sofía, la pregunta sería, ¿hasta cuándo demorar esa charla con su hijo, no? Tengo mucha miedo. Estoy chupando mucho. José insiste en que hable, que hable, que hable. Para terminar todo, rápido. Sí. Sí, pero yo, yo... Quiero terminar. Bien. De la mejor manera posible, pero... Vos sabés lo que me duele todo esto, ¿no? Sí, yo sé. Pero bueno, Elena lo sabe, mi hermano lo sabe, así que... Falta Damián. O sea, que el único que no lo sabe es Damián. ¿Te compraste zapatos nuevos? Sí. ¿Perdón? No, que me compré zapatos porque los otros me prestaban. Bueno, ¿ustedes cómo piensan decírselo a Damián? ¿Qué y cómo piensan decírselo? No, la verdad es que no, no. Ahora hablarle al aire así, no, no, no. La verdad es que no, no, no sé. No me sale nada, no sé. Invéntelo. Invéntelo. Bueno, no sé. Damián, yo no soy tu padre y tu padre es Carlos. Listo. ¿Ah, sí? ¿Le parece tan crudo, tan expeditivo? Usted sabe que no se lo puede decir así, ¿no? Sí. Damián, queremos hablar con vos, con papá. ¿Podemos pasar? Sí, pase. Damián. No puedo. Es claro, no puede porque no es fácil. Imagínelo. Damián, tu papá y yo creemos que tenés que saber algo. Algo para lo cual no estábamos preparados, ni papá, ni vos, ni yo. Y de lo cual soy la única responsable. Algo que me callé durante mucho tiempo. Yo tuve una duda durante muchísimos años que no, que no pude ni quise confirmar. Yo soy la única responsable de todo esto. Queremos que sepas que te amamos a vos y a tu hermana, que te amamos, que vos y tu hermana son lo más importante que tenemos para siempre. Pero también necesitamos que, que sepas que, que José no es tu papá. Biológico. Que no soy tu padre biológico, pero soy tu padre, hijo. Pero tenés que saber que José no es tu padre. Biológico. Que no soy tu papá biológico, pero siempre voy a ser tu papá. Porque yo soy tu papá. Bueno, encontraron una manera de decírselo, ¿no? ¿Algo más, José? Sí, voy a estar ahí, voy a estar ahí para apoyar y ayudar a mi hijito en lo que necesite cuando se entere. Sí, voy a estar ahí para apoyar y ayudar a mi hijito en lo que necesite cuando se entere.